El Salón de Actos de la Casa de la Música acogía hace unos días el Encuentro de Juventudes Socialistas organizado por la Agrupación Autonómica y en el que se dieron cita los máximos responsables de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, su secretario general y consejero de Fomento, Nacho Hernando, el vicesecretario y candidato número uno al Congreso por Ciudad Real, Miguel Ángel González, así como los secretarios de Juventudes de Ciudad Real y de España, Carlos Rubio y Omar Anguita, y la eurodiputada socialista Cristina Maestre. Un acto de gran relevancia para los jóvenes, donde a través de diferentes ponencias y mesas de debate, se abordaron temas de interés para el colectivo, tal y como manifestaba Hernando, quien afirmaba que durante muchos años en España se había trabajado sobre lo urgente y no lo necesario, por lo que se hacía imprescindible una estabilidad que permitiera abordar esos asuntos. Durante muchos años en España hemos estado abordando lo urgente y no lo necesario. Hemos abordado la urgencia de la crisis económica, la urgencia de la crisis territorial, la urgencia de la crisis política, pero tenemos que tener ya una estabilidad, una certidumbre, como la que tenemos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que nos permita abordar lo necesario, lo necesario que es estas preguntas que antes me hacía, os hacía, que es la que se hace la gente joven de nuestra región y, en definitiva, del país. Unos asuntos que, según Anguita, secretario general de Juventudes Socialistas en España, podrán ejecutarse sólo con un gobierno socialista, ya que tras siete meses de bloqueo, tocaba trabajar para hacer frente a los retos de la juventud, que resumió en emancipación, educación, igualdad y medioambiente, entre otros asuntos. Emancipación, donde el Partido Socialista entiende que los jóvenes nos tenemos que emancipar cuanto antes, para poder seguir con nuestra vida. Por eso proponemos la renta básica de emancipación y aumentar el parque público de viviendas. Hablamos de educación como ese pilar estructural del Estado para seguir siendo ese ascensor social que equipare a la gente y que no tenga que ver su sueldo o su dinero de sus padres. Y también, por supuesto, igualdad, para que una mujer no vuelva a casa con miedo, para que una mujer no vuelva a ser preguntada por su maternidad cuando va a una entrevista de trabajo, para que una mujer no vuelva a cobrar menos que un hombre haciendo exactamente lo mismo. Y, por supuesto, también medioambiente. Tenemos que seguir fortaleciendo el mundo rural a través de la inversión en IMAX de Masí que permita poder combatir el desplomento rural, que permita crear nuevos empleos a esa gente joven que quiere seguir en su provincia, que quiere seguir en su pueblo, para poder trabajar allí. Y eso lo tenemos que hacer a través de la inversión. Es por ello por lo que los ponentes del encuentro hicieron un llamamiento a los jóvenes para que el próximo 10 de noviembre acudieran a las urnas para garantizar su futuro, en el que, según maestre, son indispensables, porque representan todo lo bueno que se ha conseguido con el estado de bienestar público y están altamente comprometidos con la problemática social existente. Unas palabras que también hacía suyas González, quien avaló la apuesta del PSOE por la juventud tras contar con jóvenes no solo en las listas, sino en puestos de responsabilidad, como el que él afrontaba. González indicaba que la derecha estaba haciendo una campaña sucia para que la gente no fuera a votar, por lo que, según el candidato, lo que había que promover era la menor abstención. Decía Tierno Galván aquello de que, joven, si no vas tú a votar, otros lo harán por ti y lo harán en contra de tus intereses. Se dijo hace 30 años, pero hoy, y más con estas campañas sucias de las derechas, de estas campañas sucias del Partido Popular, cobra más realismo. Por eso lanzamos ese mensaje a todos los jóvenes, que si no van a votar ellos y no lo hacen por un partido socialista, por un partido progresista que se preocupa de su futuro, otros lo harán por ellos. Gracias.